Un gusto que nos acompañe hoy aquí en el estudio por la mañana, Jorge Castañeda. Jorge, buen día. ¿Qué tal, Sigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida? Muy bien. Bien. Un poquito agitada, muchos viajes en provincia, presentando Amarres Perros. ¿Cómo va Amarres Perros? Va muy bien, se han vendido muy, muy bien. Los eventos, la mayoría salen muy bien, no todos, como siempre. Algunos los hacemos juntos, Héctor Aguilar Camín y yo. Él comentando mi libro, yo comentando el suyo, otros los hago solo. Pero va muy bien, tanto de lectura como de crítica. De crítica, muy bien. Por cierto, ¿leíste la crítica que te hizo hace uno o dos números en Letras Libres, Sergio Sarmiento? Sí, sí la leí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Buena crítica. Es buena, la subí a mi página, la retuiteé, la puse en Facebook. Además, es una entrevista larga con Sergio en Azteca, en su canal. Y he sido muy elogioso, muy generoso con el libro. Pero va bien. Se lo agradezco. Va muy bien, a ver, ¿a dónde sigue? Es una batalla en México vender libros y no. Pero ha jalado bien. Sí, muy bien, van 27, 28 mil impresos. Y sigue jalando muy bien, pero es difícil. Bueno, ¿por dónde empezamos, Jorge? A ver, lo más caliente esta mañana, el tema de Carmen Aristegui. Y tú decías, yo no sé si el gobierno del presidente Peña Nieto tuvo que ver en este no acuerdo o en este despido, pero de que el asunto va a apuntar hacia el gobierno del presidente Peña Nieto, no tengo duda. Eso decías, ¿qué fue el martes? Cuando hablamos el martes. Martes, creo. Ya hubo un desenlace. Lo mantengo en un sentido, sigo que es un poco lo que tú también sugieres en tu columna hoy, es decir, no podemos descartar que el gobierno ha intervenido. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en otros casos en estos dos años, es un poco el sello de la casa. Pero suponiendo que no hizo nada, que no tuvo nada que ver el gobierno, yo estoy perfectamente dispuesto a creerlo también, porque nadie ha demostrado lo contrario. Bueno, el problema es quién sale perjudicado de este asunto. Pues yo creo que el gobierno más que nadie, esto perjudica más a Enrique Peña Nieto que a cualquier otro actor en este drama. O sea, el gobierno por ser el gobierno. Porque en este país todo el mundo le echa la culpa al gobierno de todo. Y te aseguro que en los próximos tres o cuatro días, lo comentamos, habrá encuestas. Y a la pregunta, ¿quién es responsable de la salida del aire? El Estado o la empresa, 70, 80% van a decir el Estado. Ojalá alguien haga esa encuesta. Yo no estaría tan seguro de esa respuesta, pero aquí si no tenemos materia de discusión. Pero lunes o martes la habrá. Yo estoy seguro que lunes o martes la habrá. Y entonces, bueno, ahí veremos si eso es así. Entonces, pero de ser así, digamos, sin conceder que sea, de ser así, me parece que quien tiene que resolver el asunto también por el eco internacional que ya ha tenido y que va a seguir teniendo, que trate de tomar cárcel el asunto y arreglarlo el gobierno. Como buen componedor. Entiendo. Arreglar el gobierno. Bueno, o alguien. Suena así como la vieja secretaría del trabajo, ¿no? Pues del trabajo, o de gobernación, o de comunicación social, que por cierto existe en muchos países del mundo. Cuando hay un problema de medios que afecta al país, a la sociedad, al gobierno, pues el gobierno tiene la opción de intervenir y tratar de arreglarlo. No tiene la obligación de hacerlo. Puede perfectamente desentenderse del asunto. Pero ¿por qué no entenderse del asunto? Tengo, digamos, he escuchado la versión de que en el contrato de Carmen, que no se ha hecho público, pero que entiendo que fue renovado el 31 de diciembre pasado, no futuro. 31 de diciembre del pasado, 2014. Que en ese contrato hay un mecanismo de mediación o buen componedor que no se ha invocado todavía, pues quizás ya después del intercambio que hubo anoche entre Carmen y la empresa, donde la empresa rechaza la propuesta de volver al aire, quizás se podría utilizar ese mecanismo de mediación o el gobierno podría alentar el uso del mecanismo de mediación incluido en el contrato. Pero sí me parece un poco absurda esta posición del gobierno. Yo no fui, yo no sé nada, ni los veo, ni los oigo, ni me entero. Háganle como quieran, porque el gobierno está pagando, yo creo, sirve un costo muy alto. Es que se mete el gobierno, los mismos que van a decir que el gobierno tuvo que ver, van a decir el gobierno se metió para impedir cualquier posible arreglo. No puede ser, pero si lo arreglan, pues va a tener que reconocer que se arregló y ya quedó sancado. ¿No es un asunto entre particulares? No, no del todo, porque está, primero, regulado por leyes, por contratos, por regulaciones de todo tipo, cuya aplicación es obligación del gobierno, como de toda ley. ¿Quién es responsable de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo? El gobierno, es una ley, entonces no es, es un asunto entre particulares regulado por leyes cuya aplicación depende del gobierno. Y dos, es un asunto político, eminentemente político, por sus consecuencias, aunque no necesariamente por sus orígenes. Bueno, pero atengámonos a las consecuencias que son más importantes ya ahorita que sus orígenes, donde en efecto tú y yo no tenemos cómo saber todo lo que pasó. No, yo tiendo a creerle a los Vargas porque han dado datos muy concretos y el problema con lo que ha dicho Carmen, como tú mismo dices, es que hasta ahora no nos ha dado esos datos. Pues a ver, a ver qué pasa ahí. También, como lo digo hoy, ojalá regrese, regrese pronto, ¿no? Bueno, siempre tener... Bueno, buena la competencia aquí, aunque... No, 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 pues es una competencia que siempre presiona, que presiona a que trabajes tú, la de ella y la de otros. La de otros, la de otros también, pero digamos los dos punteros eran, éramos nosotros y ella. Eso, sí, como que... Véngase para acá, doctor Castañeda. Es muy temprano. Un saludo y un saludo también a su equipo, por ahí hemos tenido diferencias en un tema, en un solo tema, pero bueno, siempre de ver que compañeros, no compañeros, como dice Carlos Marín, no son compañeros, son competidores, pero que periodistas se quedan sin trabajo por disputas, por conflictos de empresa, por lo que sea, pues no es una buena noticia. Ojalá en esa estación o en otra estén pronto de regreso. Sí, en eso, por supuesto, de acuerdo. Y yo creo que estarán, ¿no? Estarán en algún momento. ¿Algo más sobre el tema? Porque luego van a empezar a decir, no, no dejas hablar sobre el tema, Aristegui. Primero, yo no puedo impedir que el señor Castañeda hable. Segundo, mejor, por si las dudas, te pregunto, ¿algo más sobre ese tema o pasamos a otro? Yo siento yo que haya mucho más que decir, no, no, yo creo que nos faltan elementos, a mí me gustaría, insisto, que esto se arreglara, no creo que el gobierno de Peña Nieto deba tener más flancos abiertos, por las razones que sea, tiene muchos, y estos siguen contribuyendo, este en particular va a generar una presión desde fuera muy fuerte, porque hay demasiadas instancias externas, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ en Estados Unidos, Periodistas Sin Fronteras en Europa, Amnesty, ya hay un comunicado de mi amigo Vivanco que no siempre te simpatiza del todo. No, sí, a veces tenemos diferencias con las cifras, el que se enoje es él, yo no, 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 tú dices que son 10 y yo nada más veo que hay 4 en el documento, pero nada más, sí, sí, sí. Bueno, pero ya hay un comunicado de Vivanco y de Human Rights Watch. Muy importante lo que hace si uno es Vivanco. Entonces, es otro flanco abierto en esta situación, en cuestión de derechos humanos, de libertades, de garantías, de Estado de Derecho, que nos está haciendo muchísimo daño como país, y aunque el gobierno es el responsable de arreglarlo, pues no siempre puede hacer todo, pero debe hacer lo que le toca. O sea, ¿cómo le va a hacer el presidente Peña Nieto para volver a ir a algún viaje, el que sea, fuera de México, y evitar que le pregunten, oye, ¿qué pasó con Aristegui? Se acaba de regresar de Londres y le fue muy bien, después de la Casa de las Lomas, después de... Bueno, le fue muy bien porque no aceptó una sola pregunta. Bueno, pues le fue muy bien. Por ejemplo, a lo mejor su canciller le diría no acepte preguntas. Seguramente. Oye, ayer estuvo la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando sobre el caso Ayotzinapa, los desaparecidos de Ayotzinapa, Jorge. Fue, digamos, hasta donde entiendo un primer comentario más que informe a partir de su primera visita, va a haber varias más, y dijeron dos cosas que me parecen interesantes. Una, que no debe cerrarse el caso y debe mantenerse como desaparición forzada porque no prescribe, siendo una acción continuada. En cambio, si se establece ya como desaparición, como homicidio, fallecimiento, por definición ese es un delito que sí prescribe, que no son muchos años, pero prescribe. Recordarás que se trató justamente con la Comisión Sexeño de Fox de Carrillo Prieto de juzgar a Luis Echeverría por el 68 a partir de una acción que no prescribe, y el problema fue que había prescrito. Entonces, es una recomendación, una sugerencia, creo, interesante. La otra, que es de sentido común, pero viniendo de ellos es más, tiene más peso, es que si hubo un incendio de esa magnitud, esa noche, con los centenares de satélites que están en órbita todos los días, es muy posible que alguien lo haya tomado la foto. Ya dijo Gobernación ayer que adelante, que se investigue todo eso que va. A ver, que todo eso puede. Bueno, se investigue o que investigue. A ver, esa es la pregunta, tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Jorge Castañeda.